Bueno, estamos con Milagro Barahona, luego del partido entre Espuce y Deportivo y Barra se llevan una victoria importante de visita a Bíblico. ¿Qué sensaciones le ha dejado este partido? La verdad, muy contentas todas y muy felices de estos tres puntos, que era lo más importante para nosotras. Ya estamos subiendo en la tabla de posiciones, que es lo que más queremos. En casa no se pudo ganar, pero logran la victoria en esta noche. ¿Qué fue lo que se trabajó en la semana para mejorar y lograr esta victoria? La verdad, en casa sacamos un empate que era importante también. En esta semana entrenamos mucho lo que teníamos que entrenar y venir aquí y sacar los tres puntos, que era lo más importante. ¿Cuánto ha ayudado todo este microciclo que ha venido teniendo proceso tras proceso de estar en la selección también y ahora apoyar también a sus compañeras en cuanto a visión de juego y demás? La verdad, es muy importante que me llamen a la selección para mí y para mi familia y para mi equipo también. Estoy muy contenta y muy feliz de representar a mi país también. Mili, estábamos conversando con el profe Usme y cuando te veía entrevistándote ya con la señal oficial, te decía, bien hecho y demás. ¿Cómo es esa relación con el profe? ¿Cómo se ha sentido con la llegada del nuevo estratega a la selección? La verdad, el profe es muy chévere. Ahí sí, mire que me dijo milagro. Pero estaba hablando, no podía saludarle, pero el profe sí es muy chévere y estamos bien todos. Un saludo a toda la gente de Ibarra, que siempre está pendiente del equipo. Un saludo a toda la gente de Ibarra, que nos vayan a apoyar el día sábado que jugamos con carneras en casa.